¡Bienvenidos todos! Estamos esperando el comienzo del espectáculo. Algo que va a ocurrir muy pronto en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. En el césped estarán Girondès de Burdeos y el Olympique de Marsella. En la retransmisión, Carlos Martínez y junto a mí en el puesto de comentarista, Julio Maldonado Maltini. Hola Carlos, siempre es un placer acompañarte en el micrófono. ¡Barrada la juega! El Girondès de Burdeos ha estado intratable en casa esta temporada. De hecho, nadie les ha hecho morder el polvo todavía. Balón directo a la banda. ¡Qué bien se ha desdoblado ahí! ¡Han atajado el peligro! ¡Oportunidad de gol! ¡Qué providencial parada! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa. Primer córner del partido. ¡Allá salta a cabecear! ¡Y la juegan hacia atrás! ¡Buena intervención del guardameta! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. ¡Intenta colar ese balón! ¡La defensa la manda lejos esta vez! ¡La desliza a través de la defensa! ¡Balón al carril! ¡La cuelga! ¡Y un gran cabezazo sin puntería! Bastante ha hecho, me parece a mí, con conectar el remate. ¡Bien jugado! ¡Pelotazo en largo! ¡Mendy! ¡Taudén! ¡Se va el solo hacia arriba! ¡La falta ha sido clara! ¡Saque de falta por esta acción sobre él! ¡Contento! ¡No creo que pueda quejarse de nada! ¡Ya ves qué sorpresa! ¡Se lo ha ganado el solito! ¡Ya no habrá más advertencias! La verdad es que el árbitro se ha contenido mucho, ¿eh? Aunque parece que ya no va a ser el caso. ¡Plasil! ¡Johan Pelé! ¡Está ahí para despejar! ¡Isla! ¡Barrada la juega! ¡De Bucci! ¡Consigue imponer su... Y así finaliza esta primera mitad del encuentro! Nunca se han visto amenazados en la primera parte. Gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posesión del balón, ni siquiera crear ocasiones claras de gol. ¡Ah sí, pues 0-0! Esperemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad. ¡La segunda parte comienza en este momento! Girondins de Burdeos. Debe de alegrarse con el juego que están desplegando, sin duda. Y te digo una cosa, parece que le tiene tomada la medida al partido, ¿eh? Lo malo, lo malo es que el marcador siga sin moverse cuando llegue al minuto 60 o 70. Ahí ya sí me parece a mí que el público se va a empezar a poner nervioso y eso puede afectar bastante a su dinámica. ¡Busca una fisura en la línea defensiva! Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. Cambio de orientación. Y ahora tiene en sus pies la pelota sobre el otro lado. La pelota salió y es saque lateral. Va a producirse una sustitución. O al menos eso parece desde aquí. De lado a lado juega hacia la otra banda. De Bucci la recupera. ¡Balón templado! Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego, ¿eh? Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, ¿eh? Perfecta. Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo. Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si le sale bien, sí. Pero no existen las estrategias infalibles, ¿eh? Y esta tiene sus riesgos y bastantes, además. Isla. Aquí estamos, esperando a que la cosa se anime. Isla. Juega hacia la banda derecha. Y la juega la banda. ¡Consigue salir! Despeja como puede. ¡Busca la volea! El Girondens de Burdeos trata de crear juego. Pelotazo en largo hacia adelante. Recibe el balón. ¡A ver qué inventa ahora! Balón al carril. Se las ha apañado para conseguir espacios. Es falta. Y el árbitro concede un tiro libre. Una tarjeta amarilla para quejarse al árbitro, además. Parece que tiene molestias. A ver quién aparece para recibirla. Lo ven. Isla. Vamos todavía a 0-0. Y en el tiempo de descuento. La recibe. Isla. Se acabó. El árbitro pita el final. Ha sido muy mal día para los delanteros de ambos equipos. Los defensores han vivido una tarde tranquila. Si el objetivo era el empate, pues sí. Se pueden dar por satisfechos. La gente empieza a marcharse del estadio y nosotros también. Antes de nada, gracias Julio por tu compañía. Gracias. 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 Gracias.